Miren, ¿cuál de todos tiene más cara de indígena? Otra vez, ¿tener cara de indígena es malo? ¿Es un insulto? ¿Por qué defiendes a tus raíces, según, y los insultas con algo así? Ve, los acabo de ver en el sabáforo pidiendo para tragar. O sea, amigos, todas esas cosas despectivas, pues son cosas de aquí, ¿no? Dice, comenten en inglés, si no, no entienden. Ok. Vean este. Y ese Juan Diego. O sea, ¿eh? Yo nada más ahí se los dejo.